Y como ustedes lo están constatando, está reunido prácticamente todo el gabinete del gobierno federal o varias secretarías del gobierno federal, porque tenemos una deuda histórica con Cananea y no podríamos darle la espalda a este pueblo, porque sería la espalda a la historia, a quienes en otros tiempos han luchado por la justicia, por la igualdad, por la libertad y nos heredaron un país mejor que el que ellos vivieron. Cananea es parte de un proceso revolucionario, es un movimiento obrero precursor, iniciador de la revolución mexicana, la primera revolución social del mundo en el siglo XIX, principios del XX. Por eso tenemos que recordar la historia. Los tecnócratas, los académicos que se formaron para justificar el llamado modelo neoliberal recomendaban el fin de la historia, querían quitarnos hasta el derecho a la memoria, que ya no pensáramos en el pasado, que eso era anacrónico, que había que pensar hacia adelante, pero el que no sabe de dónde viene difícilmente va a saber hacia dónde va. La maestra, la maestra, la historia es, como decía Cicerón, la maestra de la vida, entre otras diferencias tenemos esa con nuestros adversarios conservadores. la maestra, nosotros sí nos inspiramos en lo mejor de nuestra historia, por eso hablamos de la cuarta transformación, porque nos inspira la primera transformación, que fue el movimiento de reforma encabezado por Juárez y los liberales, y desde luego nos inspira la tercera transformación, que fue el movimiento revolucionario, iniciado aquí, en Cananea, en 1906, y ampliado, desatado, con el llamamiento de Francisco I. Madero, para que el pueblo de México, el 20 de noviembre de 1910, tomara las armas para derrocar al dictador Porfirio Díaz. Y todo lo que continuó, luego de que fue asesinado Madero, de manera cobarde, y vino una etapa larga de confrontación política en que perdieron la vida por violencia y por epidemias y por hambre casi un millón de mexicanos. Bueno, estamos en Cananea, donde comenzó este movimiento. ¿Y cómo fue que se llegó a la vuelta de Cananea y a la represión? Porque en ese entonces Porfirio Díaz entregó los recursos de la nación a particulares, sobre todo extranjeros, y entregaron las minas, y aquí se estableció una empresa minera estadounidense, de un ex militar de apellido Green. Y aquí se empezó a explotar el mineral, y se cometían muchas injusticias. Entre otras, pues no se respetaba el que hubiese una jornada razonable de trabajo. No había las ocho horas de trabajo, no había un salario justo, no había día de descanso, no había vacaciones, no había, desde luego, reparto de utilidades. Había explotación, y además discriminación, porque a los trabajadores estadounidenses se les pagaba más que a los trabajadores mineros mexicanos. Entonces, en ese entonces, se había iniciado en Estados Unidos, en la frontera, el movimiento magonista, encabezado por Ricardo Flores Magón. ¿Por qué en Estados Unidos? Porque no se podía hacer oposición en México, porque se aplicaba la ley fuga. Es decir, los opositores ciudadanos eran asesinados. Y lo mismo los periodistas. Y por eso, los hermanos Flores Magón y otros, se fueron a hacer periodismo a Estados Unidos. Fíjense lo que son las cosas. Porque en ese entonces, había más protección del lado estadounidense. Para dirigentes, para periodistas, había lo que se conoce como estado de derecho. Si alguien era acusado de un acto ilegal, iba a un tribunal y era juzgado y podía salir de la cárcel o salir bajo fianza. Aquí no. Aquí era mátalos en caliente. Entonces, por eso surge este movimiento allá. Y empiezan a editar un periódico que se llamó Regeneración. Y empiezan a llevar a cabo labores de concientización en el campo, en la fábrica, en las zonas mineras. Y se esparcen por todo el país dirigentes, los más conscientes, lo que ahora se conoce como cuadros políticos. Antes, y todavía, se les llamaba agitadores. Y vienen aquí, a Cananea, estos cuadros. Uno de ellos, de Nayarit, de Esteban Baca Calderón, y otros más. Y el arma para crear la conciencia era el periódico. Y empiezan a distribuir aquí en Cananea el Regeneración. Y así se va conformando un movimiento para enfrentar las injusticias que se cometían. Y así, pues, se declara la huelga y se reprime el movimiento. Incluso entran militares estadounidenses. No solo son militares mexicanos. Aquí llega, después de la matanza, el gobernador de Sonora, el hombre fuerte que tenía Porfirio Díaz en Sonora. Y es interesante porque ellos, como en ese entonces, como lo escribió Turner, que era el México bárbaro, deciden que había que pasar por las armas a los cabecillas, porque también así se les llamaba a los dirigentes. ¿Cómo estarían las cosas que cuando informan al secretario de Relaciones, lo que ahora es Gobernación, que era Ramón Corral, que era Ramón Corral, sonorense, caracterizado también por ser un hombre duro, de mano dura. Le manda decir el gobernador de Sonora que ya habían tomado la decisión de fusilar a los dirigentes. Y Ramón Corral les dice, no, se va a armar un escándalo mayor. Mejor vamos a juzgarlos y que se pudran en la cárcel. Y les manda decir que él iba a hablar con el juez del Poder Judicial, que creo en ese entonces el juzgado estaba en Agua Prieta. Y ese juez era un señor famoso, de apellido Sodio. Y en efecto, como era antes y como era hasta hace poco, se le dio la instrucción al Poder Judicial, al juez, a modo, y sentencian a los dirigentes y los mandan a San Juan de un lugar. Allá, a esa cárcel horrenda. Donde era muy difícil salir con vida. Pasa el tiempo, suceden dos cosas. El señor Sodio llega a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y lo otro, triunfa en 1911, el movimiento maderista y se libera a los presos de Canamé. Por eso es importante estar aquí y no olvidar esa historia. Y no es sólo el discurso o la teoría, sino qué vamos a hacer ahora. ¿Qué nos corresponde a nosotros hacer ahora para reivindicar esa gesta histórica? Nosotros que venimos de un movimiento popular, que fuimos electos por el pueblo, no por grupos de intereses creados. Nosotros que llegamos enfrentando a la política neoliberal, que en esencia, como le llamamos, es neoporfirismo lo que se impuso en México en los últimos 36 años, hasta antes de nuestro gobierno. Porque es una calca. En aquel entonces se entregaron las tierras, se entregó el agua, se entregaron las minas, se entregó el petróleo, se entregaron los ferrocarriles. Exactamente lo mismo que se hizo de 1983 hasta finales de 2018. El pueblo dijo basta. y tiene que cambiar la política económica. Y, como me lo recomendó un migrante en San Quintín, separar al poder económico del poder político para que el gobierno represente a todos, a ricos y a pobres. Que el gobierno no esté al servicio de una minoría rapaz. que no esté el gobierno convertido en un comité al servicio de unos cuantos. Que era lo que prevalecía. Y es lo que complicó el problema también aquí en Cananea. Porque en la Secretaría del Trabajo mandaba pues una de las partes y eran los que decidían. Los trabajadores no eran tomados en cuenta. era nada más un grupo el que dominaba. Así era antes hasta hace poco pues ya no es así. Ahora la Secretaría del Trabajo tiene que atender a las dos partes y tiene que actuarse con justicia y tiene que haber un auténtico juez y se tiene que escuchar a las dos partes y darle la razón al que la tiene y no inclinar la balanza a favor de nadie sino garantizar que haya justicia. Ese es el cambio. Eso es lo que ofrecemos para Cananea. Qué bien que la Secretaría del Trabajo Luisa María alcalde ya definió esto en un programa general donde lo primero es atender los conflictos laborales y eso ofrecemos el ayudar en las diferencias que tienen las partes para llegar mediante el diálogo a un acuerdo entre todos. Es como una utopía porque se han confrontado por mucho tiempo pero vamos a intentarlo vamos a buscar que se llegue a un acuerdo general en lo laboral por eso invitamos también a la doctora doctora Olga Sánchez Cordero secretaria de Gobernación para que nos ayude todos los pendientes que hay todos los juicios que están pendientes que se revisen y que se le dé la razón al que la tenga sin influyentismos de ningún tipo justicia entonces eso es lo que ofrecemos también el compromiso de que se tenga atención médica para toda la población atención médica de calidad con estudios y medicamentos gratuitos para todo cananeo que bien que está aquí soy Robledos director del seguro social y Juan Ferrer del Insabi pero estamos haciendo el compromiso de que va a mejorar el sistema de salud y que va a mejorar el sistema de salud para derechohabientes pero igual con la misma calidad y con toda la atención con los especialistas que se requieran el sistema de salud para los que no tienen seguridad social y procuren que sea un solo esquema aquí puede convivir o actuar tanto el sistema de atención a derechohabientes el llamado sistema ordinario del seguro social y el IMSS bienestar aquí en cananeo este eso sería lo ideal y este quiero que pronto y estoy pensando en tres meses que ya regresemos y que esté funcionando a toda su capacidad y con toda su eficiencia el sistema de salud aquí en cananea ese es el compromiso que estamos haciendo los médicos que hagan falta se contratan los medicamentos la ampliación de hospitales todo lo que se requiera en equipos todo para tener un sistema de salud ejemplar en beneficio de la población de cananea vamos también para entonces para tres meses vamos a presentar la ampliación de los programas de bienestar ya mucha gente como aquí lo mencionó Carlos Torres secretario técnico de presidencia ya están recibiendo beneficios adultos mayores niñas niños con discapacidad ya se están recibiendo becas en todos los niveles de escolaridad pero vamos a reforzarlo vamos a que mejore en todo y en tres meses se va a hacer la presentación y también vamos a echar a andar un programa de desarrollo urbano para cananea esto es resolver el problema del abasto del agua potable mejorar las calles arreglar los espacios deportivos crear nuevas unidades deportivas y esto es responsabilidad de Román Melle que está aquí con nosotros que ya en tres meses nos traen el proyecto pero me gustaría que en tres meses no solo estemos viendo el plan general sino que ya estemos como va a pasar en salud este trabajante y podamos venir a evaluar solamente a eso como va el plan de justicia para que tengan una idea lo mismo que estamos haciendo con los pueblos yates que son otros actores principales del movimiento revolucionario porque esa etnia fue injustamente tratada en el porfiriato querían exterminarlos para quedarse con sus tierras asesinaron a 15 mil yaquis de Sonora en ese tiempo que estaban reprimiendo la huelga de Cananea y los deportaron para ir a trabajar como esclavos a Yucatán a las haciendas enequeneras pues ahora va a haber justicia para los pueblos yaquis entonces dos sitios emblemáticos históricos de Sonora los pueblos yaquis y Cananea van a tener justicia en el gobierno que representan vamos a regresar en tres meses para tener ya el plan general ya para entonces porque además de ser un acto público pues es una reunión de trabajo que hay quienes nos están viendo no solo ciudadanos gente del pueblo de todo el país en algunos casos del extranjero sino también que me importa mucho que estén escuchando servidores públicos del gobierno federal que no pudieron estar aquí pero que ya este tienen que ir pensando como vamos a agruparnos para cumplir con estos compromisos tres meses ya va a venir de nuevo con nosotros va a estar aquí la doctora Olga Sánchez Cordero y nos va a explicar cómo va el asunto laboral tres meses nos va a informar también la secretaria del trabajo cómo vamos esto que me plantearon a la entrada de este centro educativo sobre el reparto de utilidades no debe haber ningún problema no se puede regatear el reparto de utilidades a los trabajadores ya que quede eso claro pero ya explicarlo bien que también para entonces María Luisa Alvores nos explique cómo va lo de la contaminación del río Sonora que se está haciendo y qué se va a recomendar para entonces Carlos Torres en nombre de todo el gabinete del Estado nos explique cómo se van a fortalecer los programas de pensión adultos mayores a niñas a niños con discapacidad el programa de becas todas las acciones todas las acciones que se van a seguir llevando a cabo realizando en Cananea pero insisto de manera ampliada y que Román Meyer para entonces nos presente ya el plan de desarrollo urbano que incluya también porque se me pasó mejoramiento ampliación y construcción de vivienda para la gente pobre de Cananea eso es vamos a volvernos a encontrar en tres meses y me da mucho gusto estar aquí que es la historia de nuestro país no olvidemos no es nada más los problemas de ahora que desde luego los tenemos que resolver no es la historia por el país es un orgullo que lástima que no puedo leer aquí el poema de Cananea que escribió mi paisano el gran poeta Carlos Peixer ahí se los dejo de tarea para que ustedes lo lean lo escribió cuando estuvo en Hermosillo haciendo el museo de historia de Sonora y ahí escribió ese poema sobre Cananea bellísimo porque habla de que aquí nacieron los primeros sentimientos de justicia para que México se liberara de la dictadura Cananea Cananea muchas gracias gracias aplausos Gracias.